Bienvenido sean a la noticia de la semana, si lo sé, me ausenté un par de semanas, estaba algo enfermo, de hecho aún no estoy, pero bueno, ya me siento en condiciones, además era final de año, en fin, esta semana sería una gran noticia de Equestria Girls, sin más, comencemos. Hasbro estaría anunciando dos nuevos especiales de televisión de Equestria Girls, con una duración de 44 minutos cada uno, en una guía oficial, en donde se enlistan las películas y especiales que ya conocemos, y se mencionan estos dos nuevos especiales. Discovery Family revela el estreno de un nuevo especial de Equestria Girls, de una hora de duración, podría considerarse como la quinta película, con fecha de estreno el 17 de febrero, el especial tendrá a Sonsi como protagonista, su sinopsis dice así. En este nuevo especial de una hora, Sonset se sorprende al descubrir que ha sido borrada de los recuerdos de sus amigas, lo que la lleva a buscar la magia y a la perpetradora, que hizo una acción tan espantosa. Me pregunto si este especial será uno de los otros dos anunciados anteriormente, pero dice que durará una hora, bueno, veamos que pasa. ¡Sí, bikinis! En cuanto a noticia de mercancía, sale a la venta el DVD y Blu-ray de la película de My Little Pony, el cual ya está disponible en México, sin embargo, nos llegó una edición estándar, sin las características especiales anunciadas, en fin. Sin embargo, podemos echarles un vistazo. Equestria Daily publicó un pequeño review sobre el contenido de Blu-ray de la película de My Little Pony. En las imágenes podemos ver el diseño de los discos y sus carátulas, así como el de los menús. También tenemos un vistazo a los cortos incluidos y a un prólogo eliminado de la película. En el caso del Blu-ray de la tienda Target, podemos ver el libro de actividades y stickers. En 2018, la franquicia de My Little Pony cumple 35 años de existir y Hasbro planea celebrarlo. Como parte de eso, ya ha lanzado una línea retro de ponies. Habrá que esperar a ver qué otras sorpresas Hasbro tendrá preparado para este año de aniversario. ¿Recuerdan esa imagen extraña de una mini Pinkie Pie revelada en un Instagram? Se han revelado más imágenes respecto a esta nueva línea de Mini Equestria Girls. Estas parecen ser figuras de vinilo coleccionables, ya que carecen accesorios y articulaciones. Por ahora, solo hay imágenes de Pinkie, Rainbow Rarity y La Nerda. Habrá que esperar a ver más detalles sobre esta línea. Panini Comics anuncia el siguiente número del cómic de la magia de la amistad, donde se abarcaría la historia de una historia de Pinkie Pie que Pinkie Pie recuerda más o menos y posiblemente la primera parte del arco de Ponies de las Aguas Negras. En cuanto a noticia del fandom, se dan más filtraciones sobre los trabajos de DSX para la G5. En esta ocasión, más que nada el arte conceptual. ¡Bah! Vaya seguridad que tienen. Pero bueno, por otro lado, Hasbro ha intensificado sus hostilidades en contra de los canales de YouTube que publicaron las filtraciones, agarrándola también contra canales de reacciones, teorías y análisis, incluso si estos fueron publicados antes de las filtraciones. Curiosamente, algunos canales que subieron capítulos completos siguen en pie. Tal vez por sus reproducciones, Hasbro mejor reclama monetización. En fin, llama la atención que aún no se ven las típicas consecuencias legales que Hasbro suele dar por el robo de su contenido. Se especula que la compañía está preparando el caso para llegar a las últimas consecuencias. Habrá que esperar a ver. El equipo de 2Ponies.org ha iniciado con el desarrollo de un juego de Sims de Ponies. Desde hace años, se han creado animaciones con dicha temática. Y ahora, este grupo de fans buscan hacerlo realidad. Y para ello, están trabajando en activos y modelos. En su página web, también anuncian el reclutamiento de más gente que desee ayudar. ¡Llegó la hora de la entrevista! ¡Con ustedes, Docky! Dígame, ¿cómo estuvo eso de la votación? ¡Era una votación para una maratón este fin de semana! ¡Y los Bronies hicieron trampa! ¡Debía ganar Barbie! ¿Y por qué debía ganar Barbie? ¡Por publicidad para Mattel! ¡Ya veo! ¿Y puedo preguntarle algo? ¿Qué cosa? ¿Por qué chingados meten bots, cabrones? ¿Por qué no dejaron que se dieran el tiro parejo a la verga? ¿Ustedes por qué chingados votan para una programación y un canal para niños? ¡Váyanse del emotion a la verga! ¡Mira, pendejo! ¡Tú solo transmites ponies y todo en orden! ¡Chingan a su madre! ¡Vamos a pasar Barbie para que se les quite! ¡Contéstame algo! ¿Alguna vez te han metido una de estas madres por el culo? ¡Esta es la noticia de la semana! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!